Ritmos negros del Perú, ritmos de la esclavitud, contra amarguras y penas, al compás de las cadenas, ritmos negros del Perú, del África llegó mi abuela, vestida de caracoles, la trajeron los españoles en un barco de carabelas. La marcaron con candela, la carimba fue su cruz, y en América del Sur, al golpe de sus dolores, vieron los negros tambores y los negros del Perú. Por una morena sola, la revendieron en Lima, y en la siena en la Molina, se fue la gente española. Con otros negros de Angola, ganaron sus penas, zancó otras penas para dormir con el duro suelo, y en la vista de consuelo, contra amarguras y penas. En la plantación de caña, nació el triste socavón, en el capiche de ron, el negro cantó lasaña. El machete y la bodaña curtió sus manos morenas, los indios con sus quenas, los negros con el tamborete, cantaron su triste suerte al compás de las cadenas. Murieron los negros viejos, pero entre la caña seca, se escucha en sus amagüecas, el panalino humilia, y se escuchan los pensamientos que cantó sus cuentas. Ritmos negros del Perú ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!